Tienes que hablar con él, ve y habla con él. Dile que no tenías ni idea de que estaba aquí, que ha sido un malentendido. Está bien. Voy y se lo digo. Uri, pero sonríe, socorreo. ¿Cómo tú sabes? Sí que no me sale. A ver, deja de sonrisa. A ver, arriba, arriba la pómula. Los dientes, allá me los dientes. Ahí, ahí, sí, perfecto. Venga, vale. Venga, vamos. ¿Qué están pelotas? ¿Qué? ¿Por qué yo no me voy a hablar con un tío que no conozco de nada? ¿Qué están pelotas? En la cárcel será peor. ¿O no? Se ha puesto la toalla. No es tu oportunidad. ¿Va al baño turco? Andrés, yo no me meto en el baño turco. Uri, te estás jugando tu libertad, Uri. Vamos, te espero en casa, ¿eh? Si veo que llegas tarde, buena señal. Oye, ¿y si al final no es gay, qué hago? Si no es gay, no tienes nada que hacer. ¿Y si al final sí es gay, qué hago? Pues si es gay, deja que la naturaleza siga su curso. Oye, perdona por lo de antes. De verdad que he sido de casualidad. ¿Hacemos las pazes y tan amigos? Si me prometes que no vamos a hablar de trabajo, podemos ser tan amigos como que eres. Amiguísimos. Tranquilo, de trabajo nada. Nada. ¿Nada de nada? Me gusta hablar de trabajo. Y además me vas a sacar ni una pala. Bueno. Uf, es increíble la facilidad con la que me has ganado. No ha sido capaz. Se ve que no estás acostumbrado a perder. Claro que no. Odio perder. Admiro esa forma de pensar. Gracias. Yo admiro otras cosas. Oye. Aquí hace un calor de la hostia. Mira, ¿qué te parece si nos vamos a comer a un japonés que hay aquí cerca? Luego nos tomamos una copa y luego lo que surja. ¿Claro? Lo que surja. Eso es. Lo que surja. ¿Qué cabrón, no? Toma. Tiene un cabrón monumental. Y con razón. Pero mandantes de la cárcel no van a recuperar su dinero. Eso ya se lo he dicho yo. Con eso que ganan... Nada. Exacto. Si me hacen caso a mí, ¿qué lo harán? Te propondrán un acuerdo. ¿Pero qué tipo de acuerdo? Porque yo no les puedo ofrecer nada. ¿Cómo que no? Ablazar la deuda, trabajar para ello, reclamar una ayuda del Estado, no sé, cualquier cosa. Ulises recuerda esto. Siempre es mejor un mal acuerdo que ningún acuerdo. Exacto. Ya sabía yo que nos íbamos a entender. ¿Ah, sí? ¿Y en qué la notaste? ¿Y eso que me dijeron que eras un tipo muy oro? En lo personal tengo el mismo lema que los negocios. Siempre es mejor un mal polvo... ...que ningún polvo. ¿No te parece? Voy a llamar a la consulta para decir que no me esperen hasta mañana, ¿vale? Perfecto. Reyes. Ulises. Escúchame, escúchame, Reyes. Verás, no voy a poder ir porque tengo un asunto privado. Digo privado. Un asunto muy privado, Reyes. ¿Cómo que Reyes? Verás. ¿Eh? Es que no te oigo, no tienes mucha cobertura. ¡Ah! ¿Qué pasa? Estamos aquí. Mira, es que... ¿Cómo? Vaya, 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 vaya. ¿Pero me lo estás diciendo en serio? Escúchame. ¿No se puede ocupar otra persona? Uy, 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 uy. Me huele que quiere salir disparado. Vale, pues en 15 minutos estoy allí. Chao. Lo siento, me tengo que ir. Me estaba dando cuenta. ¿Es grave? Sí. Sí. Bueno, no... Bueno, sí, un poco. Es que... Verás que... Bueno, me han robado la consulta. Y... Y yo y yo están ahora con todo el tema de la anuncia. Solamente puedo estar... Y yo... Vamos, que no podemos ir a comer. Lo siento. No te recuperes. Esto no hace más que empezar. Este fin de semana podríamos ir a algún sitio. Te invito yo. Genial. Pero no te olvides de lo del acuerdo. Ya sabes, lo de los obvios son mucho. ¿Qué crees que ahora voy a permitir... ...que te metan en la casa? ¿Cómo? Me voy a tomar una ducha. De agua fría. Claro. Claro. Me voy a tomar las... ... ... ... ... Gracias.